El león es estondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar Este policía lo rodea sin tregua, lo busca por acupe de cuerda Y el sentamiento que sin vacilar abre fuego y le da El león es estondido en los palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo, queridos enemigos de siempre Después del mundo de dolor nunca se olviden que Panamá Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Panamá Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Manoel Santitano Viejo peleado de San Diego Manoel Santitano de León Y las palmas Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, de caso no se habló más Sin el marco con el viejo, tal vez no nos llevo de gondiseng Con Nacho murmuró llorando Las baladas que era sello dio No lo único en ese era barrio Panamá Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el norte Panamá Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Panamá ¿Eh? Ahí está que cobe Ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Panamá Panamá Y las palmas arriba Y las palmas arriba Panamá Viste el rombón Sergio Ochoa Fuerte el aplauso para él Ustedes Panamá Panamá Van a el mar Panamá En el mar, cantando a los sufrimientos, que un pueblo se ha venerar